de la mañana del sábado. Sobre el Caribe la mañana abre con cielo parcialmente cubierto y precipitaciones en Bolívar, Sucre y Sur de Córdoba, y tiempo seco con escasa nubosidad en el resto del área. Para San Andrés Islas y Providencia, se espera cielo parcial y ligeramente cubierto con predominio de tiempo seco. Las costas del Pacífico estiman un paisaje cargado de nubes, con lluvias entre ligeras y moderadas en Chocó y litorales del Valle y Cauca. A lo largo de la zona andina tenemos lluvias con cielos entrenublados en Santander, Elge Cafetero, Tolima, Cundinamarca y lloviznas en Boyacá, Antioquia y Cauca. Sobre la Orinoquía tenemos actividad lluviosa con nubes avanzando hacia el oriente de Meta y en Bichada, con predominio de tiempo seco en el resto de la región. Si observamos al sur del país, vemos predominio de tiempo seco en gran parte de la región, con lluvias variadas al suroriente y norte del Guaviare. Desde la capital el clima se comportará con condiciones secas tanto en la ciudad como en la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en el sur del Chocó y en el Golfo de Urabá y alerta naranja en Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca. Alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en algunas regiones del Caribe y la zona andina. Alerta naranja por derrumbes a causa de las lluvias en la zona andina, pacífica y de la Orinoquía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM, ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Gracias por ver el video.